ah y cambio grande se salió ¡Cabrón, cabrón! ¡Acha la cabeza en la papi! ¡Ya, brother! ¡Lati falta, brother! ¡Pasa, pasa! ¡En agosto, en agosto! ¡Como dice el ping pong! ¡Cabrón, cabrón! 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 Mira, eh, eh, Fueguito, no hay de las mías por allá, no hay de las mías. Quiero darle al álbum el día de mi cumpleaños, por ahí esa semana. Te regalo, quiero regalar el álbum nuevo eso por otro lado. Para hecho ya no quiero dar más sobre flotador, pero yo sé que siento que el flotador ya es una etapa que es el que... Que pasamos, entiendo que está pa' que es que subido que... Que fue muy alta, que fue muy maricada, fue un momento de mi vida, ¿me entiendes? Sofía, aquí no es flotador, el que me dice. Ya lo he hecho, este es el video de... ...bienes el video de... ...fotarnos y graba el álbum... ...la que va a tarte el gorro, la que va a tarte el gorro... Estancando 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 Mira pero estos pollos Yo no los puedo llevar pa casa Porque es que yo no puedo Hacho, si Pero los pollos también Yo no los puedo llevar el poll Ya, pero mano Están bien chulos Mira Gracias a Dios Por la salud Por la comida Por la familia Por el hogar Por las bendiciones Por la libertad Por el progreso Por la liberación Por el amor Hoy esperamos Como lo querían Pero es el maduro Tengo la vida Amable No es la estipula Múuuh Pero yo Para llevar poor La vida Lameda El sigo C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!